Es de la Universidad de la Cumbia Es el ritmo de la cumbia Vamos todos a bailar Es el ritmo de la cumbia Vamos todos a gozar Que suenen los tambores Aguaracha y mi timal Que suenen los tambores Aguaracha y mi timal El guache y mi tambor Esta noche sonarán Al ritmo de la cumbia Esta noche bailarás Los sonidos ya llegaron La batalla empezará Y Caneo está presente A todos les gustará La cibre en el amusco Hoy que traiga su sabor Su ritmo incomparable Hoy que traiga su fundión Tengo un poco caneo Con su ritmo y acuñón Van sonando los tambores Son los reyes del sabor El estilo sonidero Con su ritmo y acuñón Van sonando los tambores Suena el piano Con su amor ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y esa va Para todos los sonidos De México Y la Unión Americana Es el ritmo de la cumbia Vamos todos a bailar Es el ritmo de la cumbia Vamos todos a gozar Que suenen los tambores Aguaracha y mi timal Que suenen los tambores Aguaracha y mi timal El guache y mi tambor Esta noche sonarán Al ritmo de la cumbia Esta noche bailarás Los sonidos ya llegaron La batalla empezará Y Caneo está presente A todos les gustará Nacido en el abuso Hoy que traiga su sabor Su ritmo incomparable Hoy que traiga su función El estilo sonidero Con su ritmo y acuñón Con su ritmo y acuñón Van sonando los tambores Suena el piano con sabor Llegó un bocaneo Con su ritmo y acuñón Van sonando los tambores Son los reyes del sabor Canteo 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 Porque estamos El guache y acuñón En el bordeÉs y acuñón Con su ritmo y acuñón El reyes del sabor